¡Suscríbete al canal! Así es mi amor, bellísima y sensual, sentimental, amante sin igual Así es mi amor, la amiga que soñé y no falló Tan bonita es cuando está dormida, tan angelical, tan pequeña mía Ella es lo mejor que pasó en mi vida Antes de su amor, ¿para qué vivía? Es así mi amor, dulcísima y sensual, es piel y flor, me aliento en el dolor Me da valor cuando no puedo más, me enseña a ver, me ayuda a perdonar Así es mi amor, bellísima y sensual, sentimental, amante sin igual Así es mi amor, la amiga que soñé y no falló Tan bonita es cuando está dormida, tan angelical, tan pequeña mía Ella es lo mejor que pasó en mi vida Antes de su amor, ¿para qué vivía? Tan bonita es cuando está dormida y no llena Nananan...? Nananan... 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 Es lindo, tenerte, besarte, amarte Es lindo, tenerte, besarte